Desde el CITED, por un lado tenemos una actividad que nos convoca este año, que son las jornadas que hacemos bianualmente sobre la temática propia del centro, que son las investigaciones interdisciplinarias en tecnologías y desarrollo social, que están previstas para noviembre, pero bueno, en las cuales ya estamos trabajando. También, bueno, dentro de los diversos grupos de investigación que conforman el centro, estamos participando en jornadas vinculadas a estudios del trabajo, también jornadas vinculadas a comunicación, y también, bueno, en distintas temáticas de alimentos. Y bueno, tenemos una diversidad de proyectos, el que nos convoca como centro es el proyecto de unidad ejecutora, que tiene que ver con los mercados municipales en Jujuy, donde bueno, entre fines del año pasado y este año, bueno, hay también novedades en el sentido del mercado 6 de agosto, que si bien es un proceso que ya viene de hace tiempo, ha tenido en estos últimos meses movimientos, también en el mercado de San Pedro, ¿no?, que está también en pleno proceso de refacción. Y bueno, eso por el lado del proyecto de unidad ejecutora, que es como lo que reúne a toda la unidad. Y después, bueno, cada uno de los grupos de investigación, con proyectos dentro de sus propias líneas, en el grupo que trabaja alimentos, y hay proyectos de Argentina contra el hambre, entre otros. Después también en nuestro grupo más vinculado a las cuestiones socioeconómicas, proyectos sobre economía popular, también sobre comunicación pública de la ciencia, que es una línea que se está desarrollando en el marco, bueno, de Jujuy Científica, pero que son tres integrantes del CITED quienes lo han organizado y quienes trabajan en ese rubro y quienes, bueno, siguen avanzando en esa línea temática. Y también, bueno, desde el grupo de historia, que también tiene sus líneas de investigación, ¿no?, algunas vinculadas al proyecto de unidad ejecutora con la historia de los mercados y, bueno, y otras temáticas que cada uno de los investigadores y de las investigadoras en este caso va desarrollando.